No tengas miedo. Hay esperanza para tu vida. Hay vida para tu amor. Hay amor en el aire. Bienvenidos a este espacio diseñado para ayudarte a entrar en sintonía con tu relación. Conduce Elizabeth Guerra y los profesionales de la Clínica para la Familia. Riega la voz. Comienza Amor en el Aire. Bueno, muy buenas tardes, mi familia hermosa, mi gente, bella minuto de Dios. Aquí estamos de nuevo, felices de poder llegar a esta gran sintonía, a esta maravillosa audiencia que nos escucha en este preciso momento, a esta hora de la tarde, dándole gracias al buen Dios, que es el que nos presta la vida y el que nos permite estar aquí. Saludo de forma muy especial a todos los oyentes de los 1230 de la M, emisora Minuto de Dios Radio, a todos nuestros oyentes de los 107.9 de la FM, emisora Minuto de Dios Bogotá, a todos los que nos están escuchando a través de nuestra aplicación, emisoras Minuto de Dios, a quienes se suman a la transmisión desde nuestra página web, minutododios.fm, a los Facebook Videntes que nos están viendo en diferido en este momento, y a todos, a todos, a todos, mejor dicho, el que esté por allá escuchando esta voz. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, bienvenidos a este espacio de amor. Hoy tendremos para finalizar la semana un programa maravilloso, definitivamente los viernes son sin duda uno de los días que más amo dentro de nuestra emisión de amor en el aire, porque son viernes de experiencias, es decir, que ustedes son protagonistas del programa, poder escuchar sus historias, poder escuchar sus vivencias, y ser testigos de la obra y la misericordia de Dios actuando en cada una de nuestras vidas, es algo que a mí personalmente me llena el alma. Y hoy pues tengo una pareja invitada, que Ave María vengo persiguiéndolo hace como tres años, no, mejor dicho, les han nacido dos hijos en medio de todo eso, no, ya había una, ya había una en el tintero, pero hoy por fin se nos llegó la oportunidad de tenerlos con nosotros, y sé que su testimonio de amor, de restauración, y de misericordia de Dios sobre sus vidas como la pareja extraordinaria que son, no porque no tengan problemas, no porque no tengan dificultades, sino porque en medio de ellas han aprendido a buscar esa fuente inagotable del amor, y esto ya los convierte en una pareja extraordinaria. Así que un programa pues muy especial, frente al cual les invito para que estén súper conectados, súper dispuestos, para que llamen a sus familiares, a sus amigos, les diga de sintonizar ya mismo, minuto de Dios, que esto está muy bueno hoy, y nos conectemos pues entre todos para desarrollar este programa tan maravilloso. Bienvenidos a nuestro programa, comencemos entonces con la decisión del día. Amar es una decisión, perdonar es una decisión, la vida es una decisión, Amar es una decisión, perdonar es una decisión, la vida es una decisión. Todos los días te lo digo, todos los días te lo repito, y lo haré cuantas veces sea necesario, porque definitivamente poder interiorizar esto, y poder darnos cuenta de que está en nuestras manos ser felices, está en nuestras manos amar sin reservas, está en nuestras manos entregar por entero nuestro corazón, pues nos puede cambiar totalmente nuestra forma de ver el mundo. Y la decisión del día de hoy es la decisión 33 del tomo 2, de Decisiones de Vida con Elizabeth Guerra, que recuerden lo encuentran en la tiendita delamor.com.co, allí está el tomo 1, allí está el tomo 2, estará próximamente el tomo 3, que ya está en el horno, y también encuentran mis libros de 40 retos de reconquista, desiertos del alma, y más de 160 conferencias. Pregunte por lo que no vea, y de hecho si no lo ve, me lo pide y le hago una conferencia al respecto. Tengo varias ahí que, a petición del público, tengo que hacerla. Entonces, vámonos con la decisión del día hoy, que es Hazlo por Amor. Una vez, la madre Teresa de Calcuta me escribió, lo importante no es el número de acciones que hagamos, sino la intensidad del amor que ponemos en cada acción. Cardenal Van Tujan. O sea, no me escribió a mí la madre Teresa, sino al cardenal, ya estaba todo contento, y a la doctora, pues, con esos contactos. Dice la decisión de hoy. En este día, te invito a reflexionar con cuánto amor haces cada cosa que emprendes. Es muy frecuente que nos dejemos llenar de actividades, de compromisos o de favores, que le hacemos a los demás. Pero, si todo esto no está cubierto por el amor, lo único que estamos haciendo es desperdiciando nuestro tiempo. Por eso, imprimele amor a todo cuanto hagas. Así sea poco, pero hazlo por amor. No por figurar o por compromiso, culpa u obligación. Que tu más grande y excelsa motivación sea siempre el amor. Si vas a servir, sirve con amor. Si vas a regalar, regala con amor. Si vas a ayudar, ayuda con amor. Si vas a trabajar, trabaja con amor. Entre más amor le pongamos a nuestras acciones, mayor será nuestra satisfacción y mucho menor nuestro cansancio. Ruego a Dios para que al darnos la fuerza de su espíritu, todas y cada una de nuestras acciones estén impulsadas por el amor. Es tiempo de tomar una decisión de vida. La decisión del día de hoy nos confronta a hacer todo con amor, por amor y para el amor. Poder tener claro que en medio de lo que es nuestra construcción, en medio de lo que es nuestra vivencia, en medio de lo que es la posibilidad de crecer y de avanzar en el amor, necesitamos cada día hacer un alto y repensar de qué forma lo estamos haciendo. A veces hay circunstancias difíciles, a veces tenemos momentos de dolor, a veces vamos a atravesar tormentas, pero si cada día nos disponemos a hacer las cosas por amor y para el amor, con toda seguridad los resultados van a ser diferentes. Porque es que el amor marca la esencia de todo. Si no, pues que nos lo cuenten nuestros invitados de hoy. Así que ya me callo esta boca para poder darles la bienvenida en nuestro Viernes de Experiencias. Si otros lo han logrado, tú también podrás hacerlo. Hoy es Viernes de Experiencias, en Amor en el Aire. Sí, señores, Viernes de Experiencias, ahí ya los tienen en pantalla, muy tiesos, muy majos, y yo feliz de poder tenerlos aquí. No es broma, hace mucho rato, mucho rato que estamos esperando este testimonio y ya por fin se nos llegó el día. Ellos son Laurita y Alejandro, una pareja extraordinaria, y como se los decía hace unos minutos, no porque no tengan problemas, no porque sean perfectos, sino porque en medio de las circunstancias difíciles han sabido luchar, han sabido salir adelante y sobre todo colocar en el centro de su relación al único tercero permitido, el más importante, que sin lugar a dudas es el que los ha convertido en una pareja extraordinaria. Laurita Alejo, buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes? Hola, Doc, ¿cómo están? Buenas tardes, Doc. Todo muy bien, gracias a Dios. Qué rico, qué rico. Bueno, yo feliz de poder escucharlos, feliz de poder tenerlos aquí, y feliz de poder darnos esta oportunidad de que a través de su vida y de su testimonio pues seamos edificados. En esta primera parte del programa yo quisiera que nos hablaran de ustedes y sobre todo que profundizáramos un poquito en el antes de ustedes, porque esta historia de amor extraordinario tiene su antesala, tiene su antesala, y es una historia del amor y la misericordia de Dios, de cómo Él puede transformar lo más bajo, lo más miserable, lo más sucio, en oportunidad, en cambio, en luz, en transformación. Dios es capaz de tomar nuestros dolores más profundos y las miserias más grandes de nuestra alma y bendecirnos con su gracia y su misericordia. Entonces, muchachos, pues queremos escucharlos, cuéntenos de ustedes qué era la vida de cada uno antes de, cuéntenme de todos los fracasos afectivos, pues porque como que de malas para el amor a ambos. Y concluyamos con, en esta primera parte, con cómo llegan a la vida el uno del otro. Ojalá que nos dé el tiempo para que me hablen de esa pedida de mano que es una de las cosas más bonitas que yo he visto en su historia y después nos permitiremos ahondar en todas las bendiciones que hoy incluso están representadas en dos mágicas princesas. ¡Los escuchamos, muchachos! Bueno, Doc, sí, realmente pues mi vida amorosa no fue la mejor. Tuve pues demasiados noviazgos, siempre buscando encontrar ese príncipe azul con el que todas soñamos y todos me salieron sapos debido pues como a mis vacíos emocionales porque mis papás fueron separados, entonces mi papá nunca estuvo como muy presente en mi vida y siempre buscaba llenar ese vacío como en esa persona, en ese compañero de vida. Entonces fueron muchas las estrelladas porque yo me entregaba en cuerpo, alma y espíritu y la otra persona no. Entonces era muy dependiente y fuera de eso era muy celosa, entonces me gustaba el absorber del todo a esa persona y obviamente los aburría y me dejaban. Ya hasta que un día por medio de una prima conocí a Alejo, llegó en un momento en que yo me había dejado con una persona porque esa persona se había ido fuera del país y ambos nos dimos cuenta que teníamos vacíos emocionales y Alejo estaba pasando por un momento muy decisivo en su vida y digamos que Dios hace las cosas muy, 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 muy perfectas y me puso justo en ese momento en el que yo también había tomado la decisión de pertenecer al minuto de Dios hacía ya como dos o tres años y yo iba siempre a las misas carismáticas del padre John Mario y entonces era muy llena de Dios, me tocó pegarme a Dios para poder salir adelante y no buscar llenar mi vacío en los seres humanos sino en el único que le pueda dar a uno una felicidad y una estabilidad para siempre que es Dios. Así es. Entonces ya en ese momento llegó Alejo y yo ahorita les va a comentar y digamos que yo llegué en ese momento preciso para darle el último empujón y poder acercar Alejo a Dios y así empezar una relación basada como en esa fe y en ese amor respetuoso. Él era un santo pues, o sea él estaba de rodillas en una iglesia pidiéndole al Señor por su esposa o cuál es el pasado oscuro que hay aquí. Entonces llegó el momento en el que yo le pedí a Dios yo le dije que yo no era capaz solo que yo lo había intentado y no era capaz de salir a donde yo mismo había llegado y le pedí de rodillas le pedí que me enviara a alguien que me ayudara que me diera la mano en un momento en el que yo no sabía qué camino tomar y la misericordia de Dios es tan grande sin importar si hemos sido buenos si hemos sido malos si lo necesitamos si no lo necesitamos él siempre está ahí para darnos la mano y me la dio justo en el momento exacto en el que yo estaba a punto de morirme en el abismo y conocí a Laura por medio de una prima de ella la conocí me llamó mucho la atención como les conté en resucitando mariposas le pedí el pin dame tu pin y empezamos a conversar empezamos a salir yo fui muy sincero desde el principio con ella yo le dije de dónde venía yo le dije cuáles eran mis problemas cuáles eran mis vacíos qué quería yo en mi vida y qué yo quería cambiar pero que había sido muy difícil hasta el momento ahí fue donde ella me presentó el minuto de Dios me presentó la clínica para la familia y empezamos todo un proceso en el que yo volví me acerqué a Dios porque lastimosamente yo me había perdido y había soltado la mano de Dios pero él me mandó la mano de Laura que era lo que yo necesitaba para poder volver al camino y poder empezar una nueva vida eso está muy poético Ave María hay dos cosas ahí que yo quisiera resaltar muchachos antes de continuar y es que Dios es experto en tomar nuestras miserias humanas para convertirlas en como dice la palabra de Dios en un espectáculo para su gloria y cuando yo conozco por primera vez tu testimonio por eso digo es que llevo persiguiendo los muchos años y me mandaste mejor dicho como 10 páginas al correo de amor en el aire y yo dije ay Jesús esta historia tenemos que contarla y con lujo de detalles pues me contabas acerca de de esa vida de ese pasado de esos dolores de esa tristeza o sea era tocar fondo y yo me conmovía mucho Alejo leyéndote porque sé que es la realidad que enfrentan muchas personas que están en el medio del espectáculo que trabajan en lugares que implican diversión llámese bares discotecas personas que trabajan en eventos y que están constantemente en esa exposición al lado más oscuro del mundo que yo creo y corrígeme tú si estoy equivocada uno llega a ver cosas que uno ni se imagina que existen y y allí Dios en su misericordia te miró y es tan bonito porque tú tocas fondo y eso es lo que yo quiero resaltar o sea te das cuenta de de a dónde llegaste y curiosamente alcanzando los objetivos cierto o sea alcanzando objetivos económicos alcanzando objetivos laborales y siendo tal vez la envidia de muchas personas en términos de lo que el mundo ofrece pero dentro de ti sintiendo el profundo vacío y la profunda miseria de lo que estabas viviendo y me encanta esta frase que acabas de utilizar porque allí aparece entonces mi Dios dándote una mano a través de la mano de Laura eso estaba súper poético pues eso estuvo súper hermoso y Laurita le dio te dio el mejor regalo al hijo que fue llevarte a los pies del Señor a través del minuto de Dios así que bendito sea Dios por eso y bendito sea Dios por esa gracia y por esa misericordia y otra cosita que quisiera resaltar también es el tema de la honestidad tan bonito porque ser honesto cierto o sea uno con ese pasado pues uno como que trataría de maquillarlo un poquito y como como hacen las personas en el enamoramiento como que vendamos el lado bueno no vos llegaste diciendo esto es lo que hay y sabes que a mí me encantan las parejas que hacen eso porque hay uno se está ahorrando tantas decepciones esto es lo que hay sobre la mesa y si quieres lo tomas y Lauria en vez de asustarse pues dice pues ve vos podés ser lo que sea pero sé que el Dios en el que yo creo es más grande y él nos va a ayudar así que celebro ese amor y celebro esa misericordia de Dios tenemos cuatro minuticos antes de ir a la pausa y quisiera entonces que me cuenten porque eso fue a los cuatro meses pues tengo entendido eso fue mejor dicho mano a la presa Jesús como un sancocho entonces cuenten pues a ver cómo llegó esa romántica pedida de mano bueno resulta que comenzamos un noviazgo comenzamos todo el camino al derecho empezamos a acercarnos juntos ya como pareja a Dios a ir a misa a leer la palabra y yo empecé a involucrarme bastante emocionalmente y me enamoré pero lo importante es que me di cuenta que era una decisión no un sentimiento o sea que yo había decidido que Laura era la persona que yo quería en mi vida y una vez conversando con mi hermana en la casa yo le dije a ella del negocio que había tenido en la discoteca me habían quedado unos ahorros y tenía un dinero que no tenía disposición alguna y compré una argolla de compromiso y se la mostré a mi hermana y yo le dije mira lo que compré cuando cumpla un año de noviazgo con Laura le voy a pedir matrimonio entonces mi hermana en su infinita sabiduría ella me dijo Alejo es una decisión que ya tomaste con cabeza fría o solo porque estás enamorado y yo le dije no es una decisión que ya tomé entonces me dijo da igual si le pides hoy o si se lo pides en un año cuál decisión no va a cambiar si es una decisión entonces yo le dije que tenía razón entonces aprovechamos que ese fin de semana era el día del padre y le dije que bajara un almuerzo para el día del padre con mi familia y allá fue a los cuatro meses de comenzar la relación wow y eso tengo entendido pues oficialmente pedida de mano arrodillada para ti para tus padres Laura y eso ¿qué implicó? pues eso todo el mundo nos cogió de base pues mi abuelita que es con la que yo más convivo y la vive conmigo y la que más ha estado en todo mi proceso la reacción de ella fue ponerse a llorar porque ella estaba sintiendo pues que uno estábamos muy jóvenes yo tenía 22 años pues fue así de la nada llevamos muy poquito tiempo de novios y mi abuelita me decía no se conocen esto es algo serio no es una sesión que se tome de la noche a la mañana esto es para toda la vida no es de que van a ensayar a ver cómo les va porque el matrimonio no es de ensayar entonces ella sí lo tomó pues como así claro entonces ella llanto como me están quitando mi niño este muchacho no lo conozco pues mi papá lo primero que dijo es pues si estás en embarazo no te creces porque estás en embarazo no padre tranquilo aquí no hay embarazo aquí no hay nada entonces porque como ellos se casaron pues porque mi mamá quedó en embarazo entonces ella pensó que yo iba a repetir la historia entonces sí mi mamá me dijo no pues si ustedes están conscientes de lo que van a hacer el apoyo lo tienen entonces claro el señor quería que nos casáramos al diciembre siguiente pero yo le dije no pues espérate tú me muero con calma al menos esperamos un año a ver tenémonos de conocer y miramos a ver qué pasa entonces al año efectivamente pues nos casamos o sea tuvieron todo un año para preparar todo bien organizar todo bien y mientras tanto ir nutriéndose de minuto de Dios en ese entonces en qué programa andaba yo en mi familia o en consulta abierta no sé pero ahí pues tomando herramientas por lado y lado hasta que finalmente pues toman la decisión de sacramentalizar su relación ese es el amor ese es el amor quédense pues ahí mis muchachos y al regreso pues vámonos al lado más oscuro de la historia porque todos tenemos las mejores intenciones a la hora de casarnos pero vaya cúmplalo esa es la misión así que al regresar pues de esta pausa continuaremos con la historia de Alejo y Laura que hoy están desnudándonos su corazón vámonos con estos anuncios escuchemos lo que tenemos en Clínica para la Familia para ustedes y ya regresamos Dios soñó tu familia ahora tú trabaja por ella por eso agéndate con amor en el aire y la Clínica para la Familia la Tiendita del Amor es una empresa que creamos pensando en ti pensando en tu relación pensando en tu familia nuestros productos tienen la pretensión de llegarte justo al corazón a través de mis libros te capacitarás para tomar cada día decisiones de vida renovarás tus fuerzas para luchar por tu relación y encontrarás respuestas a los grandes interrogantes de tu alma nuestro custodiador de celulares hará que apagues tu teléfono y enciendas tu corazón la cajita de peticiones de rodillas ante él se convertirá en un símbolo para que tu oración recupere la fuerza y la convicción perdidas a través de la cajita de me gustarías podrás decirle a tu pareja lo que quieres lo que sueñas lo que llenaría tu tanque emocional y si lo que quieres es sorprenderle nuestra tiquetera del corazón te dará un creativo insumo para que conviertas la cotidianidad en una aventura de amor y hablando de cotidianidad ¿por qué no te animas a convertir el día a día en una oportunidad para hacerle saber a los tuyos cuán importantes son para ti? nuestros MOOCs de sentimientos te pueden ayudar con esto así que te esperamos visita ya mismo nuestra página web www.latinditadelamor.com.co y deja que nuestros productos te lleguen al corazón no te aferres ni te vuelvas celoso ni reacciones mal ante las disparaciones normales que se dan en las relaciones saludables en amar sin miedo durante nueve sesiones virtuales te llevaremos a vencer esa herida emocional que puede dejar el abandono empezamos este 25 de julio inversión 250 mil pesos te esperamos transforma los gritos el maltrato y los sobornos regalándole a tus hijos la magia de la conexión el respeto mutuo y los límites claros inscríbete a nuestro entrenamiento en disciplina positiva padres propositivos para más información visita www.clinicaparalafamilia.com aquí estamos de regreso en este que es tu programa amor en el aire en sintonía con tu relación y hoy muy contentos porque es viernes de experiencias y a la luz de esta hermosa pareja jóvenes llenos de vida llenos de ilusiones llenos de de todo un universo por conquistar delante de sí pues se dan a este ejercicio de construirse en su relación pero como lo vamos a ver pues llegan los momentos difíciles llegan los días malos pero una vez más Dios en su misericordia hace su obra y les permite salir adelante entonces ya vamos a retomar con ellos pero antes quiero hacer mucho énfasis en todas estas invitaciones maravillosas que tenemos para ustedes en los próximos días como siempre lo hemos dicho Dios soñó la familia pero nosotros necesitamos ahora trabajar por ella es tu responsabilidad es mi responsabilidad y de la mano de Dios sabemos que lo vamos a conseguir recuerden entonces pues que tenemos inscripciones abiertas para nuestro entrenamiento para padres propositivos en disciplina positiva entrenamiento que nos va a ayudar a crecer que nos va a ayudar a darle a nuestros hijos lo mejor porque de eso se trata se trata de poder entregarle a nuestros hijos una realidad diferente una realidad que vaya más allá de nuestras propias heridas que vaya más allá de nuestros propios dolores y para eso pues tenemos que prepararnos entonces los esperamos en padres propositivos con Caro Tamayo que arranca este próximo 22 de julio también recuerden nuestro grupo terapéutico amar sin miedo venciendo la herida emocional del abandono que estará a cargo de nuestra querida psicóloga Isabel Londoño el 25 de julio comenzará y feliz yo porque estoy estrenando conferencia y prepárense porque cuando yo estreno una conferencia con todos los juguetes estoy leyendo estoy devorando estoy mejor dicho maciando maciando porque no podemos seguir pidiéndole a nuestros hijos más de lo que pueden dar nuestros hijos tienen unos procesos madurativos unas etapas del desarrollo y conocer esos procesos y conocer esas etapas nos va a equipar como padres para dejar de perder tanto el tiempo esperando que hagan cosas para las cuales no están capacitados entonces esta conferencia será este próximo 27 de julio los esperamos así con los brazos abiertos y recuerden que tendremos sorteo el sorteo pensábamos hacerlo ahorita pero no lo vamos a poder hacer por causa de el tiempo porque ya estoy corta entonces a las 5 de la tarde les invito para que estén súper atentos de nuestro fanpage en facebook Elizabeth Guerra Gómez donde vamos a tener en vivo el sorteo entonces a las 5 de la tarde conoceremos ganadores para que estén súper atentos y prepárense para todo lo que viene en la clínica para la familia estamos gestando ya nuestro taller comunicación sexo asertiva hablando de sexo con tu pareja donde a la luz de la realidad de lo que es la relación de pareja de la construcción de pareja y de la mano de dos grandes profesionales como son Lina María y Isabel vamos a poder crecer en esta gran aventura entonces visite nuestra página web www.clinicaparalafamilia.com para que de esta manera podamos ser edificados estamos en amor en el aire continuo pues con esta pareja extraordinaria que hoy nos bendice con su testimonio que hoy nos permiten conocer su historia que nos dejan entrar hasta su casa hasta su casa hasta su intimidad hasta su hogar y darnos cuenta a partir de ello que no se trata de ser parejas perfectas no se trata de nunca caer se trata de que cuando estemos de rodillas podamos levantarnos para poder continuar adelante de la mano del único tercero permitido en nuestra relación Alejo Laurita los escuchamos cómo llega la crisis cómo llega el dolor y qué hicieron con eso bueno entonces ya después de llevar dos añitos de casa decidimos pues como empezar a buscar la primera heredera el anhelo ser papá seguir eso y la buscamos mucho tiempo porque yo planifique con el ya de muchos años entonces me demoraba mucho nos decían los médicos por cuestión pues de las hormonas entonces nos fuimos hasta Tunja a pedirle a nuestra señora de allá a que nos concediera ese milagro y después de mucha oración llegó Gaby cuando ya habíamos tirado la toalla cuando ya habíamos tomado la decisión de volver a planificar porque decíamos bueno si Dios no considera que es el momento pues esperemos y bueno llega Gaby pues y la emoción pues un embarazo hermoso muy tranquilo alejo super pendientes en todos los controles compartiendo pues como toda esta felicidad pues que nos llevaba pues la primera bebé pero ya la situación empieza a ponerse un poquito complicada con la llegada de Gaby porque pues al ser papás primerizos no sabíamos cómo manejar pues como la todo lo que acarreaba esta bebé que era que yo ya iba a tener menos tiempo para él él no sabía cómo involucrarse por ser papá primerizo en cómo ayudarme con la niña entonces empezamos como a distanciarnos y la relación nos empezó a enfriar entonces él en su momento creó o estábamos en un grupo de motociclistas entonces yo por cuestión de la bebé pues yo le decía yo no puedo seguir viajando en moto haciendo viajes en moto porque entonces la niña me necesita y pues yo no veía como el por qué exigirle que él no lo hiciera y él continuó haciendo viajes con los amigos motociclistas entonces el distanciamiento se hizo cada vez más grande se perdió la comunicación y la relación pues totalmente perdida o sea no más hablábamos cosas de la niña y así pero todo se perdió así pasaron cuatro cinco seis meses y llegó un momento en que ya cada quien empezó como a mirar para otro lugar y a permitir la entrada de terceras personas a la relación entonces ya esto nos llevó como a una crisis en la que yo llorando yo le decía a Dios yo me casé para que esto durara toda la vida pero tampoco quiero un matrimonio así yo quiero un esposo que esté pendiente de mí que me ayude y esto y un matrimonio así no funciona entonces entre tanto llanto entre tanta lágrima tanto dolor y tanta oración yo le pedí a Dios que nos ayudara que nos mostrara luz en medio de esa oscuridad tan grande porque llegó a ser muy difícil ver como nos había cambiado como la comunicación donde antes todo era amor mi vida en donde ya todo era un pleito una pelea donde eran gritos donde yo en medio de mi dolor le decía que se fuera que nos dejáramos entonces porque eso no iba a funcionar y que le íbamos a hacer daño a la niña fue algo demasiado duro claro entonces en ese momento mi abuelita como llevaba tanto tiempo escuchando la emisora y conocía tanto a la doctora Elizabeth empezó a decirme vayan a la clínica para la familia pidan una cita con la doctora Elizabeth y efectivamente ahí fue donde llegamos a la clínica para la familia yo le dije a Lejo bueno vamos a terapia él es medio pues de de su machismo como hombre cerrado y que no necesitaba una ayuda psicológica que la relación estaba perfecta que no pasaba absolutamente nada empecé a ir yo sola y entonces empecé con la doctora Cristina Grajales y ella me decía él algún día va a ceder y va a venir entonces bueno yo empecé también caerá que también caerá de esta no se salva ninguno y perdón muchachos que los interrumpo aquí porque ahí hay un aspecto muy importante en el que quisiera profundizar yo sé que muchas personas que hoy los están escuchando pueden identificarse con esto o sea muchas veces sea por el machismo sea por el orgullo yo me atrevería incluso a ir un poquito más allá por el miedo a encontrarte contigo mismo hay una negativa por parte de muchos hombres de buscar ayuda profesional cierto o sea estamos bien que vamos a ir a andar contándole nuestros problemas a otros para que esto y se cierran y ante esa negativa pues muchas mujeres entonces se rinden y dicen ah no entonces no hay nada que hacer porque una terapia de pareja es de dos y entonces y no la realidad es que la terapia de pareja se puede hacer con uno solo y de hecho ese acto de fe y de decisión que empieza con uno solo es el que se encarga de tocar al otro entonces yo quisiera ir en un pequeño paréntesis Alejo que nos contaras tú qué sentías en ese momento porque estabas como negado a eso y qué fue lo que te llevó finalmente a abrirte a la experiencia de restauración bueno básicamente yo era de los hombres que pensaba y yo erróneamente pensaba que yo no tenía por qué ir a sentarme a que otra persona me dijera cómo debo comportarme yo para qué me voy a sentar a que otro me diga qué debo hacer si a ella le gusta cómo soy bien y si no tan bien es como piensa uno erróneamente cuando está por el camino equivocado entonces ella me dijo yo quiero ir sola perfecto yo me convertí yo estaba convertido en ese momento de la vida en un proveedor económico de la familia no les faltaba absolutamente nada y me llenaba diciendo a ellos no les falta nada lo tienen todo todo lo que necesitan ella y la niña yo no estoy haciendo nada malo pensaba yo entonces yo le dije listo quieres ir a terapia perfecto las pagamos y ya y tú vas pero llegó un momento en el que ella me dijo tienes que ir y tienes que ir solo y ahí fue donde conocí la doctora Cristina y me cambió pues todo el panorama porque tenía esa errónea idea de pensar de que iba a ir como al paredón a que me juzgaran a que me dijeran usted por qué se está portando así usted lo está haciendo mal usted está acabando con su familia y realmente no empezamos un proceso terapéutico muy bonito desde el pasado desde qué me pasó a mí cuando era niño qué me pasó con mis padres qué le pasó a mis padres con sus padres y porque si todo iba bien empezamos a distanciarnos empecé a comprender de que no era una cuestión de que yo un día decidí levantarme y que cambiara toda la relación fueron pequeñas cosas que fueron dando a que la relación se distanciara y empezamos a trabajar con eso llevamos ¿cuánto tiempo llevamos con la doctora Cristina? por ahí tres años llevamos tres años y tenemos la firme convicción de no parar así estemos bien porque siempre queremos estar mejor y no queremos dar pie a volver a cometer los errores porque no estamos salvos de volver a cometer errores pero tenemos que seguir en la decisión firme de trabajar a la relación así es así es así es qué bonito y en medio de todo esto llega Resucitando Mariposas también cuénteme un poquito de esa experiencia bueno cuando empecé terapia de pareja con Alejo la doctora Cristina siempre nos hablaba de Resucitando Mariposas y mi abuelita siempre ha sido como la amulada masatina detrás de todo tan bella ella me decía vayan vayan a Resucitando Mariposas los testimonios que hay son hermosos allá les van a cambiar la vida efectivamente fuimos el año pasado iniciando embarazo el segundo embarazo algo espectacular o sea ya nos dimos permiso de conocernos realmente quienes somos los dolores que ambos traemos por situaciones cuando no estamos en la vida el uno del otro y entender el por qué la otra persona reacciona como reacciona a ciertas situaciones o entender por qué nos comportamos así y también a sanarnos nosotros mismos y hacernos cargo de nuestros dolores para no herir a la otra persona a la que amamos entonces fue una experiencia hermosa yo digo que es una luna de miel pero y es como una preparación para el matrimonio que uno debería hacer antes de casarse y no los problemas están encima pero fue algo espectacular el acompañamiento todo qué lindo qué lindo y en medio de eso pues efectivamente de hecho allí fue donde me enteré de la noticia de una forma muy impactante yo me dañaron me dañaron la conferencia en plena presentación cuando que están en embarazo y yo dios mío dios mío yo por qué no sabía esto porque no solamente llegó Gaby como bendición sino también esta preciosa princesa que tiene un nombre espectacular y llega a completar esta nueva decisión de amar entonces cerremos con esa parte bueno le pusimos Elizabeth en honor a la doctora Elizabeth esa es la que quería que dieran porque nosotros a nuestros amigos a nuestros familiares cuando nos preguntan por qué el nombre Elizabeth porque en la familia no hay Elizabeth y dije porque ella y su bendita clínica para la familia fueron las artífices de que hoy sigamos juntos de que hoy sigamos creyendo en el amor sigamos creyendo en la familia y de que hoy estemos luchando y sacando adelante a nuestras hijas tanto a Gabriela como a Elizabeth y seguimos en formación yo creo que la formación no es espontánea o momentánea la formación es desde el día en que nacemos hasta el día en que nos morimos en estos momentos estamos muy pegados de la clínica para la familia de la crianza respetuosa de Caro Tamayo y todas sus charlas y sus conferencias porque tenemos abonando para que no se nos acabe la energía para sacar adelante la familia así es así es abonándole a esa cuentecita del amor y de verdad muchachos que para mí es un privilegio escucharlos y el día que me compartieron que mi nombre tendría una extensión en esta preciosa princesa mi corazón se llenó de gratitud hacia Dios porque es decir Dios mío qué bonito saber qué fruto de nuestro trabajo de nuestra entrega de todo lo que hacemos por las familias se manifiestan frutos del amor como son los hijos porque para mí los hijos son los regalos más grandes que el cielo nos puede dar así que a esa princesa hermosa me siento supremamente orgullosa de que lleve mi nombre bendito sea Dios por eso bueno mis hermosos para terminar qué le dirían ustedes a las parejas que hoy nos están escuchando que tal vez están viviendo luchas como las que ustedes han atravesado como las que ustedes han pasado y que sienten que ya no hay luz y esperanza cómo ser una pareja extraordinaria cuál sería su consejo para cerrar esta semana pues yo les aconsejo que si se puede que cuando Dios toma la decisión de unir a dos personas es porque él tiene algo muy perfecto que que todo es buscar ayuda es tomar la decisión de decir sí todos los días a esa persona que alguna vez llegamos a escoger y que siempre cuando hay momentos difíciles no es quedarnos en ese momento es buscar ayuda porque solo no podemos y entregar esos dolores esas dificultades a Dios pegarnos siempre de Dios y creer en él que él siempre nos va a sacar nos va a levantar de ese momento de esa situación por más dura que sea siempre va a haber una solución y Dios siempre está ahí para ayudarnos y yo les diría uno que no dejen de creer nunca y que cuando sientan que están dejando de creer busquen a su pareja que si ella cree con uno de los dos que crean eso se contagia y que dejen el orgullo a un lado por culpa del orgullo que yo tuve tanto tiempo estuve a punto de perder lo más preciado en mi vida que es mi familia creo que de orgullo están llenas las actas de divorcios y los apartamentos de solteros yo creo que es momento de dejar el orgullo de aceptar los errores porque cuando los cometimos el problema más grande de uno como hombre es no querer aceptarlos o querer echar la culpa al otro de lo que yo hice es que yo miré para otro lado porque ella me dijo o me hizo esto yo creo que no lo primero es hacernos cargo primero de nuestros errores de nuestros problemas y estar abiertos a que siempre sin importar las circunstancias se puede volver a empezar de cero así es así es qué bonito esto y escucharlo de boca de ustedes se hace un bálsamo para mi alma gracias Alejo gracias Laurita por convertirse en una pareja extraordinaria y por hoy permitir que su vida y su testimonio sea de tanta bendición para otros vamos a cerrar entonces hoy nuestro programa orando intercediendo por las necesidades de todas las personas que hoy no se escuchan yo te invito para que dejes tu petición de oración si estás en facebook para que allí donde quiera que estés le presentes al señor esto que estás viviendo preséntale tu hogar preséntale tu familia porque dios ha prometido ayudarnos pon tu vida en las manos del señor confía en él y él vendrá en tu ayuda presentemos juntos nuestras necesidades delante del señor amado señor hoy te damos gracias porque tú eres capaz de entresacar lo precioso de lo vil porque tú señor en tu misericordia llamas aquel que tú quieres que venga a servirte sin importar cuan bajo cuan sucio se encuentre y en medio señor de tu misericordia aun cuando muchas veces en nuestra relación nos sentimos desmayar tú sigues extendiéndonos esa gracia y ese amor hoy yo te quiero pedir por todas las parejas que se sienten que ya no pueden más en este momento que sienten que ya todo está acabado permite que este testimonio que hemos escuchado hoy señor les aliente y les anime a seguir adelante y a encontrar en ti la respuesta para sus vidas alejo y a laura y bendícelos junto con sus hijas para que todo señor lo que ellos emprendan sea de bendición y para que puedan seguir cimentándose en tu amor y fortaleciéndose en esa fuente inagotable del amor que eres tú señor gracias por tener cuidado de ellos por ayudarlos por llevarlos adelante en el nombre precioso de jesús y por la intercesión de nuestra mamita santa amén muchachos bellos se nos acabó el tiempo así súper agotado gracias gracias de corazón que dios los bendiga y que su testimonio siga siendo ejemplo y amor para todas muchas gracias a ustedes dos muchas gracias yo siempre le he dicho que usted ha sido luz y un angelito terrenal que dios mandó para tantas familias en especial para nosotros igual que la doctora cristina que estamos inmensamente agradecidos amén amén a ustedes a ustedes y que el señor los siga llevando de su mano bueno familia nos despedimos hoy de amor en el aire y recordándoles que cada día vamos a trabajar por nuestras familias de esto se trata les deseamos un feliz fin de semana nos volvemos a escuchar el martes con la ayuda de dios porque como cosa rara y festivo en colombia así que de nuevo enlazados con un tema maravilloso no me pidas más de lo que puedo dar y el martes arrancamos con no me puedas no me pidas más de lo que puedo dar en terreno sexual con lina maría garcía o sea que va a estar buenísimo no se lo pierdan gracias a las emisoras minuto de dios por invertir en estos espacios a nuestro queridísimo director el padre javier riveros a nuestros operadores de radio en las diferentes ciudades a carlitos lópez que estuvo en la edición de nuestro programa y a ustedes que son la razón de ser de amor en el aire que dios les bendiga y recuerden dios soñó la familia y por eso nosotros trabajamos por ella bendiciones tu vida tu relación y tu familia serán invencibles si permaneces en sintonía con la fuente inagotable del amor te esperamos de lunes a viernes en este mismo horario para que te sigas alimentando de amor en el aire hasta pronto saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón ¡ task robots! ¡oh oh 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 oh! Gracias por ver el video